Guays, los superguillao, Candy Boy, esto es real, real Si supieras lo que siento, aunque sea por ultima vez razonar Ya a estas alturas mi corazon no perdona Estoy tan encojonado, tan desilusionado por ti Tu eres lo mismo para mi, pues te di mi amor te di Ese amor que tu mandaste al diablo Y ahora porque carajo vuelves y no vale la puñeta Hoy no me fijas que mi amor esta sedienta Y hoy donde esta el cabron que se llevo lo que fue mio Tal vez lo dejaste ya, igual que a mi jodio Si supieras lo que siento, aunque sea por ultima vez razonar Ya a estas alturas mi corazon no perdona Estoy tan encojonado, tan desilusionado por ti No eres lo mismo para mi, pues te di mi amor te di Ese amor que tu mandaste al diablo Y yo sufrí al verte con otro en mi cama Canto de puta sufrir, ay como se sufre cuando se ama Y pa'l carajo la vida, pa'l carajo mi suerte Pa'l carajo tu vida, pa'l carajo tu suerte Y no le rompo la cara bandonera porque soy un hombre Canto en cuera Desde hoy para mi tu nombre será pena Desde hoy para mi tu nombre será pena Será pena Es lamentable saber Que la infidelidad en los matrimonios aumenta cada día mas Esto es solo un caso mas de la vida real Y aunque duele, permita a Dios Que aquel que se encuentre en una situación como esta No tenga que recurrir a la violencia Y que aquel amor que nace de los que se aman Aunque se destruya por la traición Podamos jurar Por ese amor y por la familia Seguir adelante Sin hacer daño a nadie Sin hacer daño a nadie Tu sabes como es Wise Miller DJ Joe Candy Boy Cuando sabes Cuando sabes Wise El dueño de la melodía El de la brega Es No lo sabe No lo me No me No te Solo me No lo No lo No lo